Pero ya está nuestra primera invitada con nosotros y es que se han dado cuenta que en el tema de la nutrición y estoy con dos expertas, o sea yo aquí estoy jugando, ni siquiera de visitante, estoy jugando así como en la banca en el tema de la nutrición se ha puesto muy de moda, pero así como ha salido gente supremamente preparada que conoce acerca de estos alimentos, hay referentes porque son modelos y tienen un cuerpo muy lindo porque son deportistas y tienen un cuerpazo, que se atreven a hablar mucho de nutrición y seguramente saben la nutrición que puede ser bien para ellos, pero que no necesariamente tiene que ser para todo el mundo y en esto de los alimentos saludables nos hemos llenado de tanta información que llega un momento en que dejan de ser saludables y funcionales para convertirse, incluso hasta en peligroso, ¿cierto? Sin duda. Vamos mejor a aprender con ustedes de este tema, saludamos a Gloria Ruiz que ella es nutricionista certificada en psicología de la obesidad, ay no esa es la primera pregunta, ¿cómo así que psicología de la obesidad, Gloria? Bueno, buenas tardes, qué rico otra vez estar acá con ustedes, ya que hablaste de la felicidad, la idea es transmitirle a los televidentes mensajes de que vamos a comer rico, vamos a comer felices y sin embargo nos podemos cuidar y podemos tener un peso saludable ¿Qué es la psicología de la obesidad? ¿De pronto la persona obesa tiene una psicología especial o la obesidad es una enfermedad solamente física? No, la obesidad es una enfermedad global, la obesidad afecta desde la primer neurona hasta la última, hasta el último dedo del pie en todo sentido emocional, social, físico, en todo Los pacientes con obesidad, prefiero llamarlos más pacientes con obesidad que pacientes obesos para evitar la estigmatización social que es tan agresiva tienen un perfil psicológico muy distinto al de las otras personas que no tienen obesidad Una de esas características es algo que se llama pensamiento mágico, es lo que más los caracteriza La mayoría de los pacientes con obesidad se creen ellos mismos que están contentos y tranquilos con su peso sin ser cierto ocultando todo el malestar, todas las inconformidades, todas las tristezas, todas las limitaciones que están en su interior simplemente porque queda más fácil comerse el cuento de que estoy bien, así gordito me quieren y entonces no me salgo de mi zona de confort para no hacer cambios, no esforzarme porque desafortunadamente la mayoría de los intentos por bajar de peso han sido frustrados y esto porque se da principalmente, no es por culpa de ellos, que lo que tendemos es a culparlos, es que son débiles No tiene disciplina No tiene disciplina, no tiene voluntad ¿Cómo se está comiendo esto? Exacto, es el entorno, uno, el entorno obesogénico en el que vivimos Todo nos invita a comer, a comer mal, a comer cosas poco saludables Uno dice con los amigos y nos dice, ay, vámonos a comer ensaladitas, no, vámonos a comer una hamburguesa Ey, nos vamos a comer una pizza, cierto, ese tipo de cosas Ese tipo de cosas, o vemos televisión y entonces el comercial agrande sus papas por mil O sea, eso es un medio obesogénico que nos está matando junto con la industria de alimentos que ha sido muy irresponsable en este aspecto, uno eso Y lo otro, la falta de herramientas o de una educación asertiva, enfocada que la gente realmente entienda que sí se puede, que sí se puede comer rico que le den las herramientas, no es solo decirte, ve, entonces mira, no puedes comerte estos alimentos Y esto sí, bueno, y cómo los preparo, y qué hago, y dónde los venden, y eso no lo consigo Y tengo que comer todos los días igualito Exacto, entonces no, mira, puedes preparar esto Vamos a hablar de unos alimentos estratégicos para hacer más saludable nuestra alimentación Entonces es darle ideas a la gente para que coma rico Hay lugares hoy en día, restaurantes y lugares ya que están en esta onda Entonces podemos asistir y se puede convertir como la opción para salir a comer con los amigos Me parece maravilloso, pero lo que mencionaba Olguita al principio, coincido perfectamente con ella y es que ahora las redes sociales se convirtieron en un espacio maravilloso donde uno puede obtener cierta información Pero las redes sociales están abiertas y quienes producen esa información somos todos, todos participamos en ese proceso Muchas veces uno se levanta y lo primero que ve, aquí comiéndome mi quino aquí comiéndome mi chía, aquí, entonces todos los desayunos son así Incluso pues yo no sé de dónde sacan las fotos porque muchos de los frutos rojos, por ejemplo, no están acá y uno siempre ve frambuesas, blueberries y cosas que incluso son difíciles de conseguir en nuestro entorno y que se van volviendo de moda entonces que todo el mundo sale a comprar Vamos a hablar de ciertos grupos de alimentos, ¿cierto? Y le pregunto, doctora, ¿qué es lo que pasa siempre entonces para ser saludable y para bajar de peso? ¿Tengo que comer chinoa, quinoa, ambrada? Es que chinoa, quinoa Chía, perdón Chía, quinoa, ambrada, maca, cúrcuma Maca, cúrcuma, todo eso tiene que ir en mi alimentación Bueno, esos cinco alimentos que mencionaste hoy en día están marcando una tendencia entonces la tendencia en Facebook, la tendencia en Instagram oficialmente sí tienen unos beneficios para la salud pero yo soy una abanderada de desarrollar la inteligencia nutricional Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que para estar saludables, para comer saludables no tengo que hacer lo que está en las redes sociales ni lo que es tendencia Tenemos que pensar, ¿el cilantro es de cuándo? El cilantro es de toda la vida El cilantro nos ayuda a desintoxicar, a limpiar muchísimo el organismo lo podemos poner en las ensaladas y es de toda la vida entonces pongamos de moda el cilantro con el cual podemos hacer batidos podemos hacer aderezos Sabe delicioso Sabe delicioso y es un alimento funcional también porque tiene la función en el organismo de ayudarnos a depurar Tapo, porque es que ya me hablaron en técnico y esa parte no la entendí ¿Qué es un alimento funcional? Bueno, un alimento funcional es que además de que te nutre te sirve para suplir tu necesidad de comer y te nutre, puede tener vitaminas, minerales pero también puede tener un elemento uno o varios elementos específicos que tienen una acción específica para algo en tu salud Ejemplo Diurético Diurético, pero hablemos de uno de los cinco que mencionaste Por ejemplo, el amaranto Empecemos con la chía Bueno, empecemos con la chía Porque es que yo los tengo en orden y a mí no me desordene por los cinco alimentos Empecemos con la chía Listo, perfecto Entonces, la chía La chía es considerada, la gente la toma como que es una grasa buena Entonces, estoy tomando chía Entonces, le voy a poner chía a los jugos Me voy a comer una cucharada de chía La voy a dejar en remojo y al otro día no sé qué Entonces, ¿qué pasa con la chía? Si es un elemento bueno Es alto en omega 3 que es una grasa muy importante ¿Cuál es la función? Lo que lo hace funcional es que tiene omega 3 Y el omega 3 es protector cardiovascular Entonces, nos protege de enfermedades cardiovasculares Nos ayuda a que el colesterol LDL esté en... Altico Este... Que el HDL esté altico y el LDL esté bien O sea, el bueno alto y el malo baje Exacto Bueno, en cuanto a eso hay unos dilemas y unas cosas que están saliendo últimamente de algunos estudios Y es que el malo ya no está mal Y bueno, eso lo podemos hacer en otro programa Es funcional por eso, cumple esa función ¿Qué pasa con la chía? Que sí, se puede preparar de muchas maneras Pero entonces, si yo me pongo a consumir chía todo el día Todos los días, de una forma exagerada Como ese es alto en omega 3 Si fuera un paciente anticoagulado Que estoy, pues, tomando medicamentos para que la sangre no se coagule muy bien El exceso de ese omega 3 que tiene esa chía Me va a perjudicar muchísimo Me va a hacer daño Me va a dañar mi tratamiento Me puede generar hemorragias Entonces, ¿cuál es el mensaje hasta ahora? No a los excesos Yo puedo coger la chía, ve que rico En mi casa ya parece como un laboratorio Yo tengo la despensa, entonces el tarro de chía El tarro de jonjolí, el tarro de cúrcuma Porque todo se puede usar Pero es para diversificar Entonces, un día llego y le pongo chía Pero entonces, al día siguiente puede que le ponga cúrcuma La chía, ya sabemos, ayuda Es una grasa de las buenas Es de las grasas amiguitas de uno Sin embargo, también tiene carbohidratos Que es lo que uno, la gente no piensa Entonces, me voy a llenar de chía Pero es que tiene una buena cantidad de carbohidratos Pero doctora, ¿ya por qué no adelgaza? Si yo solo como esto, no sé qué y no sé cuánto Y chía en cantidades gigantes Puede ser la chía la que no te permita Entonces, si le ponemos un poquito de chía a una ensalada Que le da como un crocantico rico Tiene unas buenas propiedades Si un día me tomé una malteada Y le pongo un poquito de chía Entonces, ¿qué pasa con la chía? Que me da mucha saciedad Que los pacientes con estreñimiento mejoran Pero si es un paciente con colon irritable Que tiende a la diarrea Y se pone a consumir mucha chía Pues entonces... Lo veo a la semana siguiente Más o menos así Entonces, son los excesos La quinoa La quinoa, la quinoa es una excelente proteína De origen vegetal Es proteína de muy buena calidad Sin embargo, tiene carbohidrato Entonces, en las personas para reducción de peso Que porque la quinoa es proteína Entonces, toda la que sea No, es un carbohidrato mucho más saludable Que el arroz o que otros Pero hay que tener un control Sin embargo, por tener una buena proteína Pues es muy saludable A la quinoa, realmente yo no le... No, no, no hay pues como algo Como malo, como oficial Realmente, sí muy importante Cómo se prepara Porque la quinoa tiene unos elementos Que son tóxicos Que siempre se me olvida el nombre El acento es que toca Dejarla en remojo mínimo Dos horas En remojo Y botar esa aguita Y botar el agua Lavarla y escurrirla Y ahí sí, la vamos a cocinar ¿Cómo la vamos a cocinar? ¿Cómo se cocina el arroz? Entonces... ¿Qué agua por una de quinoa? Igualito Entonces le podemos poner sal marina Le podemos poner pimienta Le podemos poner Hacer con aceite de coco Que es el único aceite Que hoy en día Está comprobado que al calentarse No pasa nada No se daña Y ahí es donde vamos a meter La receta de una vez Con la quinoa Una receta mexicana Ya que Lucero está... A ver, ¿cómo es la receta mexicana? Me acabaste de inspirar Entonces con la quinoa Qué delicioso Entonces la cocinamos Entonces le ponemos las especias Que queramos Le podemos poner Si estamos hablando pues de México Podemos hacer una salsita con chiles Esos chiles pequeñitos que venden Lo podemos picar en cuadritos chiquiticos Y mezclarlo al mismo tiempo Que se cocina con la quinoa Ya cuando está pues infladita Cuando está sudada Como el arroz Hacemos un pico de gallo bien rico Ay, qué rico Con tomate, cebolla, cilantro Le ponemos limoncito Le ponemos aceite de oliva Le ponemos ajonjolí Le podemos poner unas semillitas de chía También Y esto lo mezclamos con la quinoa Ponemos trocitos de aguacate Y qué más quieres Está buenísimo Ahí está el amaranto El amaranto El amaranto es excelente Porque es muy reconocido Por un componente que se llama escualeno El escualeno es uno de los componentes Que lo hace funcional Porque tiene estudios De que contribuye a evitar Y controlar el cáncer Sí, el escualeno Con estudios y todo Entonces el amaranto ¿Qué pasa? Que también tiene grasa También tiene principalmente Con su veina Y tiene carbohidratos En un batido Pero entonces no es que todos los días A todo Lo mismo que la chía A todo lado Poner amaranto No Sobre todo si tenemos un paciente Como con el asunto Con el tema Pues del cáncer latente Ya se puede hacer Como una terapia Ya más Más Constante En un batido O en un jugo Le puedes poner una cucharadita De amaranto Y ya quedó el jugo Se puede mezclar Como es una harina Se puede mezclar Con otras harinas Para que haga parte De una torta Es muy diferente De hacer una torta Con harina de trigo Que realmente Pues no O sea No es una No es lo mejor Para la salud Entonces podemos hacer una torta Con harina de coco Con harina de almendras Con harina de almendras Si no es que la harina de coco Es la que tiene más bajo índice glicémico Se puede utilizar O sea que afecta menos el azúcar en sangre Para que lo tengamos más claro Se requiere menos cantidad de la harina de coco Porque absorbe mucha agua Tiene mucha fibra Entonces va a tener menos carbohidratos Y si esa harina de coco La mezclo con un poquito de amaranto Entonces ya estoy añadiendole más funcionalidad Me encanta La cúrcuma La cúrcuma anticancerígena también O sea es riquísimo en antioxidantes Y en el tema del cáncer Es muy muy fuerte La evidencia científica que hay Para esto Lo importante con la cúrcuma Y en general de todos estos alimentos Es que para que sean mucho más saludables Y seguros Deben ser orgánicos Si Yo no me gano nada Con que voy a consumir mucha cúrcuma Voy a hacer como una terapia Y es Y resulta que estuvo Pero fumigada Exacto Cultivada Crecida Y de todo lleno de químicos No hago nada Entonces que sea orgánica Y la cúrcuma ¿Cómo se utiliza? La cúrcuma tiene algo que se llama curcumina Que realmente es el agente anticancerígeno Esta curcumina se activa con los jugos gástricos Y con la comida Cuando uno come Se toma la cúrcuma Y los jugos gástricos Hacen que se active la curcumina Entonces si de pronto Para prevención del cáncer Y si hay un paciente De pronto en estas circunstancias Lo que debe hacer es Consumir 5 gramos De cúrcuma orgánica Con una de las comidas Preferiblemente el almuerzo Después de almorzar ¿Por qué? Porque puede ser un poquito gastrolesiva O ocasionar pues gastritis Si el estómago está vacío Y tiene una evidencia científica excelente Y la podemos usar En lugar del color El triguisale Bueno Esas cosas que dan color Sí Entonces esto La cúrcuma un poquito Le da color al caldito de pollo Y todo Y tiene antioxidantes Hay que adicionarla En el último momento Para que el calor No va a quitar sus componentes Ay no ¿Qué es esto tan bueno? Gloria Vas a dar una conferencia En estos días ¿Cierto? Sí Estoy Tengo ya Programado un seminario En julio Es un seminario taller Para que la gente Aprenda A bajar de peso ¡Suscríbete al canal!